¿Qué es la segunda jornada? Hemos tenido una jornada muy entretenida. Es la segunda jornada, arrancamos ayer con la segunda edición del programa Mi Primera Licencia, que se trata ni más ni menos que de una puesta en escena de una capacitación a cargo del doctor Horacio Bota Bernaus, quien nos honra con su presencia. Y se trata del resultado de un esfuerzo conjunto, un esfuerzo del gobierno de la provincia de Mendoza, preocupado por la seguridad vial, que pone a disposición no solo material para que por ahí con los chicos logremos un ida y vuelta entretenido, sino también esta hermosa casa donde nos alojamos. Y por eso queremos agradecer al gobierno de la provincia, representado hoy aquí por el doctor Abel Freidenberg. Y también queremos destacar la organización siempre impecable de lo que hace al lugar del centro de congreso y exposiciones y al esfuerzo del ente Mendoza Turismo que pone esta casa a disposición de todos para que los chicos estén siempre bien contenidos, seguros y albergados en estas actividades. Ustedes vieron que eran 500 chicos esta mañana y esta tarde recibimos el segundo turno de 500. A continuación, la Comisión de Educación y Ordenamiento Vial del Consejo Deliberante ha hecho un esfuerzo importante. Desde el Consejo Deliberante se ha puesto el audio y las pantallas. Es decir, hay un trabajo en conjunto de la parte pública, pero también de la parte privada. Y en esto quiero destacar el rol importantísimo para poder llevar a cabo esta capacitación del grupo Sancor Seguros que nos pone a disposición al doctor Horacio Bota Bernaus. Ayer estábamos juntos arrancando la jornada, pero también presentando su décimo primer libro, una autoridad en la materia de seguridad vial. Para nosotros es un honor y tener gente de calidad para dirigirse a los chicos que están a punto de obtener su primera licencia. Entendemos que es muy importante para que de esa manera ellos se lleven algunos contenidos que no son justamente los que están en los cursos que hacen online ni los que se estudian para ir a rendir, para obtener la licencia, sino los que tienen que ver justamente con cuidarse a sí mismos, cuidar a sus amigos, a sus familiares y a los terceros. Y pasamos a un tercer y cuarto módulo para la segunda semana de septiembre, los días 10 y 11 de septiembre, donde va a estar terminando este curso, mi primera licencia que traemos nuevamente a San Rafael. ¡Gracias!